Nosotros, ¿es cierto que te pedimos comida todos los días? ¿Cuánto jamás la vida? Allí estamos nosotros los pobres, la gente humilde. Si no hay nada que comer hermano, ayer la gente reclamaba. Ahí en la municipalidad, en la Dideco. La Coordinadora Social Chichigán tiene como por misión trabajar con niños, infancia, con juventudes, trabajamos en distintos cenames, en distintos campamentos, aportando en diferentes ollas comunes. No puedo trabajar. Yo en Malacá y agradecido por un plato comido. La red de organizaciones que tenemos reparte de luna a luna. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la foresta sale unos días, Puente de la Hoya sale otros días, la brigada sale otros días, el pueblo y el pueblo que también estuvo trabajando con nosotros sale otros días y así sucesivamente. Esta semana ha llegado gente de las poblaciones de Puente a la plaza de Puente a recibir alimentos a los almuerzos. Este momento está incesante. ¿Pero yo se trabajo por la pandemia? Como no tienen alimentos en las casas, van a recibir alimentos de nosotros, que va para gente en situación de calle, pero con lo que está pasando se alarga más la situación. Se agradece lo que está haciendo. Nadie se acuerda de nosotros con lo que está pasando. ¿Reciben ayuda municipal o nada de eso? No, nada de la muni. De hecho, les pedimos ayuda una vez para una actividad del Día del Niño. Hicimos el año pasado y nos mandaron unos globos. Fue lo único que llegó. Uno globos que decía municipalidad Puente. Diez globos. Diez globos, sí. ¿Dónde es los portes del Pablo, miren? Pablo, Chile. Pablo, Chile, miren. Vale, Pablo. Felicidades para todos y pónganse la mano en el corazón, un poco de sentido común y vamos a estar todos bien. Para nosotros es sumamente importante que las organizaciones crezcan, porque de repente dicen, Ah, calla, el Pablito salió a repartir comida, ¿cachai? Quedan todos locos y quieren todos sumarse a la coordinadora para ver al Pablito, para salir a repartir comida, ¿cachai? Pero para nosotros es más importante que los cabros se sumen a la foresta, que se sumen a la olla, que se sumen a la brigada, en el sentido de que son organizaciones que tienen trabajo constante, pero son poquitos, po. Ahora queremos poder potenciar lo que es la once. Ahí también necesitamos voluntarios. Ahí también necesitamos gente que se sume a hacer una ruta de calle en la tarde, entregar una taza de té, un calcito. ¡Miren, pajarito! ¡Ven pa' acá, po, hueón! ¿En el fondo dónde lo sacan los reuniones entre ayudas de los mismos jóvenes? Sí, entre todos, por lo menos aquí tenemos el apoyo de los locales que están aquí a la vuelta, que nos han hoyado siempre, siempre, siempre. Con la coordinadora igual, el Pablo, que nos ayuda a Caleta, y por las redes sociales, Caleta, hay gente que nos dona. Aquí está, nos cae acá. El vecino que nos da siempre verduras, hermosas, pasemos por otro, la letreja. El pueblo que nos apoya con todo también, lo que necesitamos es carne para poder sacar día a día los menús. Gracias, tío Pepe, por ayudar a las personas, donando a usted también para repartir la comida. Muchas gracias, por ayudarnos. Al igual que las demás, las demás calicerías también. Hay minimarkia Angaroa. Aquí estamos con el minimarkia de acá también. Oye, ¿qué te motiva a ayudar en este negocio familiar para que los chiquillos salgan a repartir alimentos y todo? Mucha gente le está faltando hoy en día, y uno tiene que vivirlo para entenderlo, entonces los cabros aquí hacen una buena acción. El mero mero de la verdurería allá, también lo apoya siempre. Es un placer y en la medida que podamos hacerlo, ningún pueblo aguante con nosotros. Además, ellos siempre hablamos de la juventud y qué andan en malos pasos y todas las cuestiones, ellos son el vivo ejemplo de lo que hacen los niños, así que bienvenidos nomás. En la medida que podamos ayudarnos, sin un problema. Antes salíamos con la barra, de los de abajo de aquí de puestos, que íbamos al estadio, cayetaba con este... Andamos repartiendo, ahí en el totu. En un peladero que hay ahí. Ahí está, lleno de casas, de rucas, de la gente en situación de calle. Llegamos, no sé, 8 de agosto, hermano. Llegaron los pacos, pero enteros bombas, patrulla, toda la guardia, dos guones a la pared, así, la gente ha cagado. Estábamos cocoteando el totu. ¿Están igual? No sé lo que estábamos cocoteando el totu.